Información de último minuto, al menos 25 personas han muerto, más de 100 resultaron heridas en un atentado con coche bomba en la ciudad siria de Homs, al oeste del país. Los hechos ocurrieron en la calle Al-Hadiri, en el distrito de Karm Al-Luz, así lo informan medios locales, allí la ubicación exacta. El ataque sucede en momentos en que el ejército sirio ha logrado liberar zonas controladas por los mercenarios en esa región del país. Repetimos, al menos 25 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un atentado con coche bomba en la ciudad siria de Homs.